para hablar de este tema, experta en educación y nuevas tecnologías del aprendizaje. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, un gusto recibirte. Bueno, nos gustaría comenzar con la pregunta de qué es el pensamiento computacional. Pensamiento computacional es un pensamiento lógico, que nos ayuda a entender, por ejemplo, que hay un orden en cómo hacemos las cosas. Si me quiero vestir, me pongo primero el pantalón y después las botas, no al revés. Y es un pensamiento que nos ayuda a resolver problemas. Pero es un pensamiento que está basado en ciencias de la computación. ¿Y se puede aplicar a cualquier persona en cualquier situación, en cualquier edad? Cualquier persona, cualquier situación, cualquier edad. Si vos tenés un problema y querés ver cómo lo resolvés de la manera más eficiente posible, un problema que es muy complejo, lo rompes en partes chiquititas y entendés en qué orden lo tenés que abordar y lo solucionas. Y Marina, ¿cómo se aplica esto a la educación? En la educación, últimamente, hace ya varios años, que se viene trabajando con la necesidad de enseñar programación en las escuelas. Y queremos que los chicos aprendan a programar, no solamente para que puedan vivir en el mundo a que se nos viene, sino también para que puedan pensar de manera diferente, de manera creativa y resolver los problemas del futuro. Y entonces, si llevamos las computadoras a la escuela, también tenemos que llevar una pedagogía que les enseñe a los chicos a pensar de una manera diferente, creativa, con ideas. Marina, ¿hay una edad ideal para que los niños empiecen ya a familiarizarse con una computadora? Sí, lo ideal es a partir de los cinco años. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacen con la computadora? Porque no queremos que estén sentados jugando todo el día cuando son chiquitos. Lo que queremos es que puedan ser productores o creadores de sus propios proyectos y no consumidores de proyectos. Ya viene la idea de programar y de pensamiento computacional para que los chicos puedan crear sus juegos en vez de usar los juegos que les crearon otros. En Uruguay, viniste por eso además a dar una charla del Plan Ceibal. Está desarrollado este programa que ha sido un hito en nuestro país. Sí, Uruguay fue uno de los países que está Plan Ceibal desde principios del 2000 o 2005 o algo así. Vienen constantemente trabajando con llevar la tecnología al aula. Primero empezaron con traer la infraestructura, porque hay que tener computadoras o tener tabletas, pero una vez que tenés eso, eso no alcanza. Y entonces Playa se va y viene trayendo currículum, entrenando docentes. Y lo que yo vine a hacer es eso justamente, trabajar con Plan Ceibal para llevar un proyecto de investigación a cabo y entrenar docentes. Mi pregunta iba en cuánto impacta en una sociedad a largo plazo este tipo de políticas que son transmensales y que son democráticos. O sea, en todos los barrios, en todas las escuelas. Sí, en la educación pública. Si uno quiere cambiar un país, tiene que empezar con la educación y hay que empezar lo antes posible. Y hay un montón de estudios ya hechos que se sabe que hay mayor retorno en la inversión cuando uno invierte en educación temprana. Y también porque los niños chiquitos a esa edad es cuando más aprenden, son esponjas. Claro. Son curiosos, tienen preguntas. Y además la tecnología va a un ritmo y a una velocidad increíble y constantemente se está renovando. No es fácil también estar todo el tiempo ayornándonos a las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, por eso hay que aprender a pensar con las tecnologías, porque las tecnologías van a cambiar. Es que las tecnologías hoy en día te dan hasta todo resuelto. Entonces digo, no, o hasta ahí. Hasta ahí, porque la inteligencia artificial, por ejemplo. Hay alguien que programó esa inteligencia artificial. El chat GPT, por ejemplo. Y el chat GPT, hay alguien que le puso datos. Y algunos datos y otros datos. Y funciona y no funciona. Y depende si te funciona mejor si vos le sabés preguntar al chat GPT. El chat GPT te va a responder de acuerdo a cómo vos le preguntes. Y para entender cómo preguntar, se tiene que entender cómo fue programado, qué es un algoritmo, qué secuencia le dio el programador para que el chat GPT me pueda responder. Ahora, Marina, ¿qué desafío para, como dijiste, los profesores, a los maestros? Porque muchos que son, no sé, de mi edad o más chicos, pero que son maestros o profesores, aprendimos mucho a memorizar más que a resolver los problemas, ¿no? Es un cambio, es lindo, porque es un cambio realmente de cómo vemos la clase, de cómo vemos la educación, una educación para pensar, para resolver los problemas que todavía ni sabemos cuáles van a ser. Y aprender a preguntar y aprender a crear y diseñar futuros que no sabemos cómo van a ser ni cuáles van a ser. Por eso es muy importante formar a los docentes. Y esto es lo que venimos haciendo, lo que vine a hacer con Ceibal y lo que estuvimos haciendo y lo que Ceibal está haciendo hace mucho tiempo. ¿Y cómo ves el nivel de los docentes en estos temas aquí en Uruguay? Yo lo que puedo decir es del taller que di ayer y había un montón de docentes que vinieron y dejaron sus vacaciones de verano para venir a aprender y participaron, hicieron preguntas y crearon proyectos y se divirtieron y pensaron sobre el cómo educar. Así que había mucha energía y energía de tratar de aprender y de llevar algo que ellos no saben a la clase. Ahora, necesitamos el compromiso claramente de los docentes, de que entiendan que ese es el camino. También de las familias, de todo el sistema, porque hay como mucha, no sé, te hablo de lo que pasa en Uruguay y lo que uno ve, de que hay miedo al cambio, cuesta cambiar las cosas. Claro, siempre uno tiene miedo al cambio. Por ejemplo, ayer uno de los docentes decía, yo no sé nada de todo esto, soy ignorante, entonces me da miedo. Y yo le decía, en vez de presentarte como ignorante, presentate como alguien que es curioso. En vez de presentarte, no sé, decir, quiero aprender, voy a hacer preguntas. Y es un cambio completamente en cómo vemos la educación. Hasta un cambio en la postura que tiene que tener cada uno, ¿no? Frente a los cambios. Sí, en vez de decir, no sé, pregunto, en vez de pensar que tengo que resolver el problema, pienso a los problemas como una oportunidad de aprender algo nuevo. Y eso es lo que es la programación y la computación. Con respecto a la programación y a la computación y a la informática, ¿no es casualidad que hoy, en ese ámbito, el desempleo en Uruguay sea prácticamente nulo, cero? ¿En ese ámbito? O sea, ¿sentís que es el trabajo del presente y el del futuro? Sí, es el trabajo del presente y del futuro, porque no solamente en carreras informáticas o ingeniería, sino que el saber programar sirve para cualquier carrera que hoy haga uno en día. Cualquier carrera. Es como la lectura y escritura. Cuando uno aprende a leer y escribir, no es solamente para ser periodista o novela, escribir novelas. Es para todas las carreras del mundo. Y hoy en día, la alfabetización de programación sirve para todas las carreras. Ahora es increíble, ¿no? Porque me decís programación y para mí es como otro planeta, otro mundo, ¿no? O sea, ¿cómo que me siento tan alejada? No sé, capaz que es un tema generacional, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando vos hablás de programación, te estás imaginando esos lenguajes de programación muy complicados que no se pueden entender. Pero hoy en día, hay lenguajes de programación que son muy simples. Y, por ejemplo, lo que enseñamos a los niños, que es con Scratch Junior, son íconos, son símbolos. Ni siquiera tienen que saber leer o escribir para poder programar. Y lo que tienen que saber es que hay una secuencia. Que primero pongo esto, después hago esto y después paso el tercer paso. Y eso es la programación. Y los lenguajes se aprenden. Ahora, Marina, hace poco leí una noticia que se daba en California, no sé si en otros lugares más. No sé si tiene que ver o no. Te pido a ti el consejo de que... Estaban tratando de sacar las tablets y las computadoras de las aulas porque entendían que los niños con la letra cursiva y escrita a mano habían hecho estudios que quedaba más en la memoria todo lo que se enseñaba en ese momento escribiéndolo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, la cuestión es, no queremos reemplazar... ¿Para qué se usan las tablets? ¿Para qué se usa la tecnología? Para escribir, bueno, primero el cuerpo es muy importante. Emprendemos a escribir con el cuerpo y después aprendamos. Pero lo que nosotros proponemos es otra cosa. Usemos las tablets para aprender a programar, para crear proyectos. Para, por ejemplo, si tengo una abuelita que vive lejos y quiero crearle una animación para su cumpleaños, una torta de cumpleaños que se prendan las velitas, yo pueda programar esas velitas para que se prendan en orden y se las puedo mandar. Eso es programar hoy en día. Para un niño de cinco años es programar. Eso no lo puedo hacer a mano. Eso, quiero la computadora. Y entonces hay un lugar para aprender a programar y la pregunta con la tecnología es, no si se debe o no debe usar la tecnología, sino para qué se usa la tecnología. ¿Y cómo la usamos? ¿Qué objetivo? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces, lo mismo que los libros. No todos los libros los queremos todo el tiempo. Si un niño está aprendiendo a socializar y a almorzar en la mesa, un desayuno, no queremos que se traiga un libro a leer. A la mesa no se lee. Lo mismo, a la tablet no la llevamos a la mesa. Pero en la hora de crear y aprender a resolver problemas, queremos la tablet. ¿Cómo ves a nuestro país con respecto al resto de Sudamérica que tiene que ver con la tecnología? Bueno, el Plan Saibal realmente tiene un alcance muy, muy importante y lo tuvo desde hace un montón de tiempo y de manera sostenida. Porque en otros países se ve como que hay proyectos que empiezan y caen. Y de acuerdo. Y acá es un plan que estuvo siempre, que empezó poniendo infraestructura porque se necesita infraestructura. Sin infraestructura no puedes hacer pedagogía. Y una vez que está la infraestructura, se empezó a pensar, bueno, qué programas se llevan y cómo entrenamos a los docentes. Incluso cómo evaluamos, que es algo muy importante, que muchos países en Latinoamérica tal vez no quieren evaluar por cuestiones, bueno, qué van a decir las elecciones o no, cómo va a afectar. Pero acá realmente la importancia de evaluar y ver si lo que hacemos funciona, entonces es un placer. Yo estoy muy contenta de haber venido acá. Y el impacto que tuvo nuestro país que existiera esa herramienta en la pandemia. Sí, y salvó mucho. Y salvó mucho. Porque entonces no se perdió tanto como en otros lugares. Marina, vas a estar acá en nuestro país. Y estás viviendo en Boston, ¿no? Contanos qué estás haciendo allá, cómo llegaste a este contacto a nuestro país, ¿no? Bueno, yo soy argentina, pero en el 1994 me fui a hacer un doctorado MIT a Boston y después soy profesora en una universidad, en Boston College, donde dirijo un grupo de investigación, DevTech, y desarrollamos programas para chicos para esta edad, gratis. Scratch Junior es uno de los que vamos a usar acá. Y bueno, con el Plan Ceibal, con la gente de ahí, hace unos años nos contactamos, ya nos conocíamos y empezamos a ver qué se podía hacer. Ellos son mucho más fuertes en las edades, chicos más grandes, a partir de cuarto grado en adelante. Y nosotros lo que nos especializamos es en edades tempranas, de 5 a 7 años. Y entonces empezamos a ver cómo podíamos llevar los programas que nosotros estamos haciendo en otros lugares del mundo, acá a Uruguay. Y empezamos realmente una colaboración, porque no queremos importar algo ya hecho, que se usa en otros países, sino qué libros se usan acá, cómo es la manera de enseñar acá, cuáles son los desafíos de Uruguay. O sea, que tenga la idiosincrasia nuestra también. Sí, tiene que ser un programa uruguayo. Nosotros, por eso es realmente una colaboración a todo nivel, y gente de mi equipo está colaborando con gente de Ceibal, ya hace mucho. Y esto fue un poco la culminación para lanzar el proyecto que estamos lanzando en un mes o en dos meses, con segundos grano. Qué bueno, Marina. Bueno, un placer tenerte con nosotros. ¿Vosotros te vas ahora a Punta del Este? ¿Vas a pasar unos días por acá? Sí, espero que me tomes sol. Bueno, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Nos vamos a ver una pausa?